La nieve que cayó en mayor parte del condado de Utah no fue suficiente para decorar de nuevo las calles de Blanco, pero esto todavía no termina, porque los próximos días podrá venir la lluvia, los detalles con Gabriel Torres en la ventana al tiempo. Muchísimas gracias Lester, gusto saludarte ya, estamos a martes y vamos a comenzar a hablar acerca de las alertas que se mantienen vigentes en gran parte de nuestra área de cobertura. Como puede apreciar hacia lo que es el sur de nuestro estado, desde ya tenemos una advertencia por tiempo invernal, que de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología, estará expirando hasta el miércoles a las 9 de la mañana, en gran parte de lo que es Escalante, Cana, Center City, prácticamente a lo largo del corredor 15. Sin embargo, hoy la temperatura mínima se mantuvo muy por debajo del punto de congelación en los 19 grados, con esa máxima en los 32, muchísimo frío, el cual todavía se espera para los próximos días. En otros puntos de lo que es nuestro estado, en Milford, 31 grados, 30 en Delta Moon y 34 en Hanksville. Mientras tanto, para Moab también nos quedamos en los 30, incluyendo lo que es la región de Salt Lake City. Pero, ¿qué sucede en nuestra imagen de satélite radar? Nota nada más, continuamos con ese sistema de baja presión, el cual no solamente está llevando lluvia a California, sino que también a partes de lo que es Arizona. Y como puede ver, nosotros estamos siendo influenciados con esa precipitación invernal en gran parte de lo que es el sur de nuestro estado. Y para las próximas horas, esto obviamente estará llegando hacia lo que es Salt Lake City, Price, prácticamente en todo lo que es la ciudad de Richfield. Vea nuestro modelo de precipitación a nivel estatal, principalmente en lo que es el área de Provo. Ya comenzaremos a ver más nieve esta madrugada, el día de mañana muy temprano. Y ahí no estará parando la cosa, porque vea que para el jueves todavía se espera precipitación invernal en gran parte de lo que son nuestras montañas. ¿Para cuándo mejora el panorama? No estará mejorando hasta lo que es el sábado, la mínima. Para mañana, 28 grados en Price, 33 en Provo. En Salt Lake City nos quedaremos en los 36. Y en el pronóstico extendido, vea que el jueves y el viernes, máximas en los 38, mínimas en los 35, el sábado y el domingo. Como le comenté, ya nos quedaremos solamente con la nudosidad, pero el frío no nos estará abandonando. Todavía nos mantendremos con temperaturas mínimas por debajo del punto de congelación. Hasta aquí el informe del tiempo que tengan. Un bonito día.